Muy buenos días José Luis, Cintia, buenos días para todos. Miércoles continuamos avanzando con esta semana, cada vez ya más cerca del fin de semana. Hay que prepararnos porque el viernes nos llega un nuevo sistema frontal. Actualmente el Frente Frío 25, su masa de aire frío, sigue dominando aquí en el noreste mexicano y también en otras partes del territorio mexicano. Pero aunque lo que respecta acá a la Sultana del Norte, esta mañana estamos amaneciendo con temperaturas frescas por la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío 25. Así que a salir abrigaditos de casa, 11 grados es lo que nos marca el termómetro al momento. Hoy la máxima se recupera ya por la tarde, llegamos hasta los 21 y a las 9 de la noche el termómetro estará rondando en 15 grados aproximadamente. Con condiciones de cielo despejadas, en momentos del día algo de nubosidad presente pero sin mayor afectación, no hay pronóstico de precipitación. Hay que recordar que este sistema frontal fue un frente frío seco, así que no se esperan lluvias. Incluso el viernes que estará llegándonos otro sistema frontal, este también será seco, así que no se esperan precipitaciones para el fin de semana. Va a bajar la temperatura durante la jornada de viernes. Vamos a llegar a 21 grados y luego caemos hasta los 12 grados por la tarde noche. Vea mañana jueves, 12 con 27 grados la máxima. El sábado amaneciendo ya con valores de un solo dígito, 7 y 9 grados, máximas de 19 y 23. Y para el lunes de la próxima semana se verá reforzada la masa de aire frío, por lo cual se espera un nuevo descenso en la temperatura y vientos fuertes con una mínima de 5 y máxima de solo 18 grados. Recuerde, sin pronóstico de lluvias. Aquí con mi reporte, buenos días. Gracias José Luis. Cintia, al regresarle tendré todos los detalles del pronóstico. Prepárese porque el viernes llega otro sistema frontal. Desgraciadamente hoy despertamos con mala a muy mala la calidad del aire y la máxima se recupera llegando a los 21 grados. Al regresar toda la información.